Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Eva Bastida. Vamos a ver el módulo de movimientos anormales. También, como lo hemos venido haciendo con los otros temas a través de casos clínicos, en el cual iremos analizando el caso clínico, haciendo algunas preguntas y dando información extra sobre el tema, para poder hacer el abordaje del tema. Como manera de introducción en relación a movimientos anormales, debemos recordar que el sistema extra piramidal interviene con el control del movimiento voluntario, nos ayuda con el control del tono muscular, mantiene el equilibrio entre la postura y el equilibrio. Y este sistema está formado por ganglios o núcleos, los ganglios basales, o núcleos grises profundos, los cuales tienen una interconexión con la corteza para, en conjunto, hacer esta intervención en el movimiento. Pero también tiene y participa en la producción de movimientos automáticos, como es en la expresión emocional, en la parte de la expresividad facial, en movimientos instintivos, defensivos o reactivos que tenemos, en los movimientos que tenemos aprendidos y que llega un momento que realizamos de forma automática, como es escribir, andar en bici, nadar. Y en algunos movimientos asociados, que son movimientos automáticos, complejos, que van acompañando al movimiento voluntario. De tal forma que sí sabemos cuáles son las funciones de este sistema extrapiramidal, entonces podemos deducir los efectos o los síntomas que pudiéramos tener ante una lesión de esta vía. Tendríamos entonces alteraciones en el tono muscular. Esto nos daría un aumento del tono, que se le llama rigidez. Puede haber hipotonía y también puede haber distonías, que nos generan también estos trastornos en la postura. Tendremos alteraciones en el movimiento. Estas alteraciones en el movimiento pueden referirse o clasificarse si son alteraciones del movimiento voluntario o del movimiento automático. Si es cierta o alteración del movimiento voluntario, a su vez pueden ser trastornos hipersinéticos, como el temblor, la corea, el balismo, las mioclonías, los tics y o la otra posibilidad es que sean movimientos hipocinéticos, como la bradicinesia y la asinesia. Si la alteración del movimiento es asociado a los movimientos voluntarios o el movimiento automático, entonces tenemos la pérdida de la mímica emocional y de movimientos asociados con el voluntario. Entonces esto nos genera la típica cara inexpresiva, que también se le llama de poker face. También vamos a tener manifestación de síntomas o trastornos vegetativos, generando entonces síntomas no motores, como son la ceborrea, sudoración, cialorrea, fenómenos vasoactivos. La disfunción de estos ganglios basales, tenemos los trastornos más frecuentes en la práctica clínica, la presencia de temblores, los síndromes parkinsonianos, dentro de los cuales la enfermedad parkinsonianos es la más común, las distonías y el síndrome de piernas inquietas. Tenemos que el diagnóstico básicamente es clínico, nos vamos a basar en la fenomenología clínica y el tratamiento va a ser orientado a disminuir los signos y síntomas y a mejorar la calidad de vida del paciente. Vamos a iniciar con los casos clínicos. Este es un paciente masculino de 78 años, inició hace seis meses con temblor del miembro torácico derecho y falta de destreza para realizar actividades con la misma extremidad, es decir, no puede realizar actividades con la mano derecha y además presenta un temblor, el cual ha ocasionado discapacidad funcional progresiva y además refiere somnolencia diurna excesiva. En esta primera diapositiva es masculino de 78 años con un temblor progresivo y que ha llegado a condicionar discapacidad funcional, además de la somnolencia diurna. En la expresión física, las funciones mentales, los nervios craneales se encuentran sin alteraciones. En el sistema motor, la fuerza y los reflejos de estiramiento se encuentran dentro de la normalidad. Presentan hipomimia, además de bradicinesias, temblor de reposo de baja frecuencia y rigidez bilateral de predominio derecho. La marcha es de pequeños pasos y tiene menor braseo del lado derecho. Entonces, si le sumamos los síntomas que veíamos del temblor de mano derecha, que le condiciona discapacidad, la somnolencia, alteraciones en el sistema motor, alteraciones motoras. Entonces, encontramos hipomimia, como sería la cara del jugador de boca, las bradicinesias, que son los movimientos mucho más lentos, un temblor en reposo, rigidez bilateral y la marcha en pequeños pasos. Vemos también que hay cierto predominio de un lado, se presentan de forma asimétrica las sintomatologías. ¿Cuál es el trastorno del movimiento que presenta este paciente? Este paciente tendría una ataxia, tendría un parkinsonismo, tendría una distonía o tiene una correa. La respuesta correcta es el parkinsonismo. Los síndromes parkinsonianos se definen por la presencia de bradicinesia, más temblor, rigidez o ambos. Una vez que se establece el diagnóstico de síndrome parkinsoniano, se deberá determinar si se trata o no de una enfermedad de Parkinson, que es la más. La ataxia se define como una alteración en la coordinación y suele ser más bien por una disfunción cerebelosa o de la vía aferente vestibular o proprioceptiva hacia cerebel. En este caso no nos hablaban de una marcha patáctica. Las distonías se definen por la presencia de contracciones musculares mantenidas e intermitentes, causando posturas y movimientos anormales y suele presentarse de manera local o generalizada. Las coreas se definen por la presencia de movimientos aleatorios, fluidos y serpenteantes de manera que parece un baile y la corea puede presentarse también de forma local o generalizada. En nuestro caso recordemos entonces parkinsonismo, radicinesia, temblor, rigidez. La enfermedad de Parkinson y otros parkinsonismos son movimientos de tipo de hipocinesia por excelencia, no son hipersinéticos, sino son hipocinéticos y deben además tener radicinesias, temblor en reposo, rigidez e inestabilidad postural. El 70 al 80% de los casos de síndromes parkinsonianos son debidos a la enfermedad de Parkinson. Esta es la segunda enfermedad neurodegenerativa después del Alzheimer. Se presenta en mayores de 60 años con una mayor proporción en hombres contra mujeres de 3 a 2. Puede tener un componente hereditario y su diagnóstico es clínico. Esto se debe a una muerte neuronal prematura en algunos grupos de células del sistema nervioso. mayormente la pérdida ocurre en la sustancia negra a nivel de mesencéfalo y también se considera como una enfermedad multisistémica. También afecta a algunos otros neurotransmisores. Mayormente se afecta a la dopamina, pero también pueden estar afectados otros neurotransmisores. La clínica que se manifiesta es la hiponimia, que sea la fase de máscara o de pocket face. Reducción en el parpadeo, una apertura palpebral mayor, hipofonía, asimetría de los hombros, posturas anormales de manos y pies, una deambulación lenta con disminución en el braseo, la marcha festinante que se está a pasos cortos rápida, temblor en reposo o a veces postural, pero mayormente es en reposo que también se le llama cuarta monedas, la rigidez, las bradicinesias, asinesia o hipocinesia, que sería la disminución del movimiento, se hace mucho más lento, la inestabilidad postural. Además de las manifestaciones motoras, la enfermedad de Parkinson tiene síntomas no motores, los cuales pueden ser o preceder, primero presentar los trastornos no motores y posteriormente se presentan los motores. La búsqueda intencionada entonces de síntomas no motores son alteraciones en el olfato y en el gusto. Constipación, hay estreñimiento, hay trastornos subinarios o fetales, la fatiga, puede haber alteraciones cognitivas, hipotensión ortoestática, dolor, apatía, trastornos del sueño, alucinaciones visuales, síndrome de piernas inquietas, edema de miembros inferiores y alteraciones en la sudoración, además de la manifestación motor. Pregunta número 2. De acuerdo con la respuesta anterior, en el que dijimos que tenía un síndrome parquinsoniano, ¿qué signo cardinal debe encontrarse en este paciente para hacer el diagnóstico de su trastorno del movimiento? Temblor de reposo, rigidez, bradicinesia o la inestabilidad postural. ¿Cuál sería el signo cardinal para el diagnóstico? La respuesta correcta es la bradicinesia. La bradicinesia es el enlentecimiento del inicio del movimiento voluntario, con una reducción progresiva en la velocidad y la amplitud. Esta bradicinesia es un criterio cardinal que debe tomarse o presentarse obligatoriamente, además del temblor en reposo o rigidez, para poder hacer el diagnóstico de Parkinsonismo. El temblor en reposo se define como una oscilación rítmica alrededor de un punto fijo, siempre en posición de reposo, y es típico de enfermedad de Parkinson. También se le llama apuntamonedas. La rigidez, pues la vamos a definir como esta resistencia a la flexión pasiva en alguna de las articulaciones de la extremidad, y también se puede percibir como el signo de rueda dentada. La inestabilidad postural suele experimentarse ya de forma tardía en la enfermedad, aproximadamente una década después del diagnóstico, y se correlaciona con la gravedad de la enfermedad. Y puede provocarse con el pultes, que es el mover al paciente y en el cual el paciente pierde el equilibrio y no logra controlar cuando se le hace alguna atracción o algún movimiento brusco. Pregunta número 3. ¿Qué tratamiento estaría indicado para el manejo inicial en este paciente? ¿El hiperideno, levodopa, carbidopa, entacapona, el pramipexol o levodopa, carbidopa? La respuesta correcta, levodopa, carbidopa. La levodopa acompañada de un inhibidor de la dopa de escarboxilasa, como la carbidopa, es el tratamiento de elección en los pacientes de edad avanzada con la enfermedad de Parkinson. El tratamiento de la enfermedad de Parkinson, el objetivo es mejorar síntomas y signos, así como la funcionalidad. La levodopa es el más potente y está asociado con fluctuaciones y disinecias. Asociado, la levodopa también la asociamos con los agonistas dopaminérgicos. El estímulo posináptico de los receptores de la dopamina disminuye la incidencia de fluctuaciones motoras y disinecias y también tiene sus complicaciones. La mantadina es otro de los tratamientos, es un medicamento dopaminérgico, anticlutamérgico y anticolinérgico. Produce disinecias de pico de la dosis, tiene efecto para el temblor, disinecias y distonías y como efectos adversos puede presentar deterioro cognitivo, alucinaciones, edema. Se deben evitar los anticolinérgicos y en algunos casos, valorando costo-beneficio, se puede considerar una cirugía funcional. Los inhibidores de la descarboxilasa más la dopamina son el tratamiento que mayormente se usa y algunos otros agonistas de la dopamina, inhibidores de la COM o antagonistas de los receptores de adenosina. Son el arsenal de medicamentos que se pueden emplear en la enfermedad de párquita. ¿Qué fármaco sería de utilidad en el paciente para el tratamiento de su somnolencia y urna excesiva en el paciente? ¿El pramipexol? ¿La rotipotina? ¿El metilfenidato? ¿O la celegilina? La respuesta correcta es celegilina. Debido a que ésta se degrada a metabolismo anfetamínicos, es de utilidad para el tratamiento en la somnolencia excesiva en estos pacientes con Parkinson. Además de que al mismo tiempo es un fármaco para el tratamiento de síntomas motores de la enfermedad. El metilfenidato, aunque es un potente estimulante en ancianos, puede dar efectos adversos por las alteraciones con contraindicaciones cardiovasculares y riesgo convulsivo. Siguiente caso clínico. Mujer de 67 años, niega diabetes e hipertensión. Tiene un año de evolución con alteraciones sensitivas en ambas extremidades inferiores, caracterizada por hormigueo y ardor. que éstas se presentan exclusivamente por la noche, cuando ya se vaya a dormir. Tiene que levantarse a caminar o simplemente mover las piernas, con lo cual logra alivio de la sintomatología, pero reaparecen al volverse a acostar. Entonces tenemos una paciente sana con alteraciones sensitivas crónicas, ya tenemos un año de manifestarse, que ocurre solamente por las noches y es la necesidad de estar moviendo las piernas, asociadas con ardor y hormiguelo. A la exploración neurológica, funciones mentales y pares craneales se encuentran en la normalidad. El sistema motor tiene fuerzas y reflejos de estiramiento normales. La sensibilidad se encuentra sin alteraciones. El resto de la exploración tampoco hay alteraciones. Se le realizan estudios de conducción nerviosa y estudios de electromiografía, las cuales se reportan normales. También se hace una determinación de hierro sérico, el cual está dentro de lo normal. Entonces es una paciente con un año de evolución, necesidad de mover las piernas, de predominio nocturno, con hormigueo y ardor, sin alteraciones neurológicas a la exploración y sin alteraciones en sus estudios paraclínicos. Pregunta número 1. ¿Cuál es el diagnóstico de esta paciente? A. ¿Tiene tics episodicos? B. ¿Tiene síndrome de piernas inquietas? C. ¿Tiene movimientos periódicos de las piernas? D. ¿Tiene síndrome de piernas dolorosas y movimiento de los dedos? B. ¿Tiene síndrome de piernas inquietas? Respuesta correcta, síndrome de piernas inquietas. En este síndrome hay alteraciones sensorimotoras que afectan predominantemente, aunque no exclusiva, a las piernas. Las principales características consisten en una necesidad imperiosa de mover las piernas. El de levantarse y moverse va a mejorar la necesidad y la urgencia que se le genera. El descanso incrementa los síntomas y estos se ven mayormente exacerbados durante la tarde o noche. B. Los tics episodicos se refieren con movimientos o vocalizaciones que son rápidas, recurrentes, no rítmicas, que pueden ser parte de un componente del síndrome de Tourette y se caracterizan por la presencia de una necesidad, una urgencia premonitoria que se resuelva para cuando se hace el tic. Y las manifestaciones previas, pues en esta paciente no corresponden con la presencia de tics. Los movimientos periódicos de las piernas, esta se caracteriza por series periódicas y recurrentes de al menos cuatro movimientos consecutivos de las extremidades que duran de 0.5 a 10 segundos y con frecuencia se asocia también al síndrome de piernas inquietas. Pero esto no es necesario para hacer el diagnóstico. Y el síndrome de piernas dolorosas y movimiento de los dedos es un trastorno poco común que se caracteriza por un dolor neuropático en los pies o en las piernas y está asociado con movimientos involuntarios de contorsión en uno o más de los dedos. Y tampoco tiene la sintomatología referida en este caso. El síndrome de piernas inquietas es una sensación molesta o dolorosa de miembros inferiores que genera la urgencia de moverlos. Ocurre exclusivamente en reposo. Como habíamos dicho, predomina en la tarde-noche. Existe una prevalencia mundial del 10 al 15%. Puede ser parte de síntomas no motores en la enfermedad de Parkinson. Puede estar asociado por anemia carencial. Por eso se le hizo determinación de hierro. Puede estar también presente en el embarazo, en pacientes con insuficiencia renal o posoperados de una gastrectomía. También puede presentarse en pacientes con alteraciones de tidoides y diabéticos. Se diagnostica clínica y también mediante una polisomnografía. Y el tratamiento del síndrome de piernas inquietas es con agonistas dopaminérgicos y la corrección de la causa en el caso de que fuera por alguna deficiencia o por alguna alteración metabólica. Pregunta número 2. De acuerdo con la respuesta anterior, ¿Qué hipótesis estaría implicada en la fisiopatología del diagnóstico de la paciente? Estamos hablando de las piernas inquietas. Tiene una herencia ligada al X, el estado hipodopaminérgico, deficiencia de la vitamina B12 o hiperactividad del NMDA. Respuesta correcta, el estado hipodopaminérgico. Esta ha sido la sospecha durante mucho tiempo como parte de la fisiopatología del síndrome de piernas inquietas y del hecho de que la medicación dopaminérgica mejora los síntomas apoya esta teoría. La herencia ligada al X, pese a que el síndrome de piernas inquietas es un padecimiento hereditario fuertemente, la herencia ligada al X no está implicada en esta enfermedad. No existe una relación entre la deficiencia de vitamina B12 y el síndrome de piernas inquietas. Y la hiperactividad del NMDA tampoco se ha detectado alguna relación entre el NMDA y el síndrome de piernas inquietas. Pregunta 3. ¿Con qué grupo farmacológico iniciaría el tratamiento de esta paciente? ¿Innovidores de la monoaminooxidasa tipo B? ¿Agonistas dopaminérgicos, antidepresivos o antipsicóticos? Respuesta correcta, agonistas dopaminérgicos. Recordemos también esa teoría que hay disminución de dopamina. Entonces, en el tratamiento son los agonistas dopaminérgicos que son los que han demostrado mayor evidencia en el tratamiento. En el caso de los antidepresivos, son medicamentos que pueden causar o empeorar el síndrome de piernas inquietas. También los antipsicóticos, que es un fármaco que ocasiona bloqueo dopaminérgico, también puede causar o empeorar el síndrome de piernas inquietas. ¿Qué otro tratamiento es considerado de primera línea en esta patología? ¿Los opiáceos, el hierro, los ligandos alfa-2 como la gabapentina y la pregabalina o el hiperideno? La respuesta correcta son los ligandos alfa-2-belta que son como la gabapentina y la pregabalina. Estos ligandos mejoran el síndrome de piernas inquietas y de sueño de los pacientes con esta patología y también son considerados como la primera línea. En el caso del tratamiento con hierro, solo sería utilizado cuando se demuestra que hay una deficiencia de esta sustancia. Los opiáceos, si tienen evidencia, desde que hacen el síndrome de piernas inquietas, solo tiene un uso reservado para pacientes con un cuadro muy severo o refractario al tratamiento de primera línea. Y el hiperideno, que es un anticolinérgico, no se consideran útiles en el tratamiento de síndrome de piernas inquietas. Y en este caso, varón de 52 años, diestro. Su padre padecía de un tipo de temblor. Este paciente inició desde su juventud con temblor de las extremidades superiores durante la acción, lo cual no interfería con sus actividades de vida diaria. Desde hace tres años, el temblor se había intensificado y actualmente lo incapacita para cualquier actividad manual, como peinarse, comer o escribir. Al interrogatorio, el paciente refiere que notó una disminución del temblor con el consumo de alcohol. Vamos a ver aquí que dentro de los datos clínicos tenemos también un padecimiento crónico de movimiento normal, de tipo de temblor, que a diferencia del síndrome parkinsoniano, que hablábamos de un temblor en reposo, en este caso está ocurriendo un temblor de acción. y que cuando realiza alguna actividad, cuando tiene un movimiento voluntario, pues se intensifica. Y ha llegado a ser tan crónico y progresivo que ya le incapacita realizar actividades. Y un punto importante y a considerar es que está mejorando con el uso o el consumo de alcohol. Otro punto importante en esta diapositiva y dentro del caso, es el antecedente también del papá que también padecía de temblor. A la exploración física de este paciente, las funciones mentales, los pares craneales se encuentran sin alteraciones. La fuerza, reflejos de estiramiento muscular están normales, no hay reflejos anormales, tiene un temblor postural e intencional, más o menos simétrico, no hay temblor en reposo ni bradicinesia y la marcha tiene discreta ataxia, que se hace evidente durante la prueba de la marcha entante. Pregunta, ¿cuál es el diagnóstico de este paciente? ¿Tiene un temblor esencial? ¿Tiene un temblor fisiológico exacerbado? ¿Tiene un temblor rublar? ¿O tiene un temblor ortostático? ¿Respuesta correcta? ¿Un temblor esencial? El cuadro de este paciente es compatible con este tipo de temblor, el temblor esencial, cuyas características son la historia familiar de temblor, que mejora con alcohol, que es un temblor cinético y que se presenta al realizar los movimientos voluntarios. La mayoría de los pacientes también manifiestan temblor postural, observado cuando una parte del cuerpo se mantiene inmóvil contra la gravedad. En relación al tumor fisiológico exacerbado, el tumor fisiológico se encuentra presente en todas las personas, tiene un componente postural y cinético que es más rápido que el temblor esencial. Temblor rubral o de Holmes, la característica clínica no corresponde con este tipo de temblor, ya que suele ser unilateral que tiene tres componentes, que es en reposo, es postural y cinético. Y ocurre por lesiones en el núcleo rojo o en la parte de sus conexiones en el contexto de un evento vascular, un traumatismo o de esclerosis múltiple o alguna otra causa. El temblor ortoestático, este se caracteriza por ser un temblor de alta frecuencia en las extremidades inferiores durante la posición en pie, característicamente al estar de pie, tiene el temblor de alta frecuencia. Entonces, este paciente tiene un temblor esencial, hay antecedentes familiares, mejora con el alcohol y es un temblor cinético que incrementa con el movimiento voluntario. Decíamos entonces que los temblores, que son de las causas más comunes de movimientos anormales, son oscilaciones rítmicas por contracciones sincrónicas de músculos agonistas y antagonistas, está asociado al reposo o a la postura o al movimiento, van a tener diferente frecuencia y amplitud. Estos son algunos de los tipos de temblor que podemos encontrar, el fisiológico, cerebeloso, distónico, esencial, el de Homs o del núcleo rojo, neuropático, el ortoestático primario, el temblor parkinsoniano, psicógeno, tardío o específico de una tarea. Cada uno tiene cierta frecuencia del movimiento y cierta amplitud y alguna región involucrada específicamente. El temblor esencial, que es el temblor más frecuente, predominantemente postural, se debe a una degeneración de las células de Purkinje a nivel de cerebelo. 50% de los casos son familiares, tiene una presentación genética autosómico dominante, mejora con la ingesta de bebidas alcohólicas por su efecto gabaérgico. En extremidades puede presentarse cefálico, mandibular, vocal, troncal y también puede tener una variante de temblor ortoestático primario. El tratamiento farmacológico con beta-bloqueadores, con topiramato, levetiracetam, pregabalina y gabapentina, mejora el temblor en un 50%. Y también se puede ofrecer un tratamiento con cirugía funcional, en algunos casos muy seleccionados, estos a nivel del núcleo ventral intermedio del tala. Pregunta número 2, ¿Cuáles son los fármacos útiles para el tratamiento de este paciente? Ya los vimos acá, beta-bloqueadores, topiramato, levetiracetam. Entonces, el tratamiento sería propanolol y topiramato. El biperideno y el triexifenidilo son fármacos anticolinérgicos. En el pasado eran recomendados para el tratamiento de pacientes con Parkinson, incluyendo el temblor, pero que actualmente ya no se usa por los efectos adversos sobre la cognición. Y no tiene utilidad en el temblor esencial. La celegilina y la rasagilina pertenecen al grupo de inhibidores de la monocaminoxida a tipo B y tienen utilidad en el tratamiento de síntomas motores en el Parkinson, pero no en el temblor esencial. La levodopa que es un precursor de la dopamina y el rapimetzol que es un agonista dopaminérgico son principalmente los receptores de dos. Tienen utilidad en los síntomas motores de la enfermedad, pero tampoco son tratamiento para el temblor esencial. Por lo tanto, topiramato, propanolol, el propanolol que es un beta bloqueador no cardioselectivo, es un tratamiento eficaz del temblor. El bloqueo de los receptores beta-2 periféricos no cardíacos ubicados en los usos musculares es lo que le confiere la eficacia. Y el topiramato que tiene una acción relacionada con la mejoría en la transmisión gabaérgica. Pregunta 3. En el caso de que el tratamiento farmacológico falle, ¿qué opción sería más efectiva para el tratamiento del temblor en este paciente? Terapia física y rehabilitación, infusión intestinal de levodopa, cirugía funcional intracerebral o estimulación de la médula espinal. Respuesta correcta, la cirugía funcional. Hay beneficio mediante radiofrecuencia o colocando electrodos intracerebrales para el tratamiento y actualmente se encuentra en investigación en ultrasonido focalizado. Recordemos que esta cirugía va dirigida al núcleo ventral intermedio del talamo. Cuatro. En caso de ofrecerle cirugía funcional, ¿cuál es el blanco más útil para controlar el temblor en el paciente? Núcleo pálido, subtalámico, el núcleo ventral intermedio del talamo o el núcleo pedúnculo pontino. Respuesta correcta, núcleo ventral intermedio del talamo y es ahí donde se dirige la cirugía funcional. Este núcleo ventral intermedio del talamo, su efecto es que disminuye la actividad en el área premotoria, en el área de asociación y en las áreas sensitivo-motoras primarias. Siguiente caso clínico. Masculino de 73 años que inicia su padecimiento hace un año con un deterioro progresivo de la marcha y el equilibrio, la cual le condiciona caídas. De manera más reciente está presentando incontinencia urinaria, alteración de la memoria y de otras funciones cognitivas, niega cefaleas. Entonces, igual un padecimiento crónico que tiene un año es progresivo porque está generando alteraciones cada vez más intensas sobre la marcha, sobre el equilibrio y se le ha adicionado entonces alteración en la marcha, equilibrio, incontinencia urinaria y trastorno de funciones cognitivas. A la exploración física, las funciones mentales presentan como principal característica una alteración de las funciones ejecutivas, fallos en la memoria de menor intensidad. Los nervios craneales, incluyendo movimientos sacádicos, se encuentran normales en el sistema motor, la fuerza, los reflejos de estiramiento muscular están normales, no encuentran algún otro reflejo anormal y el inicio de la marcha es estituviante y tiene una amplia, una base amplia de sustentación. Entonces, alteraciones en la marcha son debidas a que hay la marcha estituviante y de base amplia en la sustentación. Tenemos las alteraciones de la memoria, la incontinencia urinaria. Se le hace un estudio de resonancia la cual revela dilatación ventricular desproporcionada para el grado de atrofia y no presenta ninguna otra alteración. A continuación les voy a mostrar imágenes normales para que podamos hacer la revisión de una imagen con esta dilatación del sistema ventricular y que está no asociada con atrofia cerebral, está de forma desproporcionada. Estas son imágenes de resonancia en un corte axial en un corte sagital. Vemos los espacios sobre acnoideos en este cerebelo. Aquí estamos viendo en el corte axial el sistema ventricular. Estos son los ventrículos laterales con sus astas anteriores, astas posteriores. Aquí tenemos el tercer ventrículo. Los ventrículos laterales, veamos el tamaño, el tamaño de la parénquima, el espacio subaracnoideo pequeño, es una imagen completamente normal, esto es a nivel de mesencefalo, las cisternas perimesencefálicas. En este corte nuevamente vemos el espacio subaracnoideo, el volumen cerebral adecuado, la línea interhemisférica, los ventrículos laterales, a nivel de los lóbulos temporales, aquí están las astas temporales, este es el hipocampo y aquí tenemos las astas temporales. Estas son imágenes normales. Ahora, aquí tenemos una imagen donde tenemos ventrículos de mayor volumen, lo que se llamaría ventrícula omegalia, pero además vemos que este paciente tiene un menor volumen cerebral, veamos los espacios subaracnoideos como se ven y el menor volumen de la estructura del parénquima, como las cisuras están mucho más profundas. Esto sería una atrofia cortical y por lo tanto puede presentarse una hidrocefalia ex-baco, pero es para la compensación debida al menor volumen cerebral. Y esta imagen estamos observando un volumen cerebral normal, no hay una atrofia evidente, pero si vemos un incremento del volumen, ventriculomera, esta diferencia, entonces es la que se llama diferencia de la ventriculomera, es proporcionada a la atrofia cortical. Entonces estamos hablando de ventrículos de mayor volumen. Este es otro ejemplo de una ventrículomegalia con desproporción en el volumen, es decir, el volumen cerebral está normal, pero los ventrículos están incrementados, pueden tener alteraciones en sustancia ventricular. En este corte también estamos viendo el mayor volumen de líquido, la ventrículomegalia. pregunta número uno en este paciente, ¿cuál es la sospecha diagnóstica? Un paciente con un parkinsonismo vascular, es una enfermedad de Parkinson, es una hidrocefalia de presión normal o normotensa o es un parkinsonismo por manganeso. respuesta correcta, la hidrocefalia de presión normal o normotensa. El paciente presenta la tríada característica de este trastorno, de esta hidrocefalia normotensa, la cual es un trastorno progresivo de la marcha, deterioro de la marcha, hay deterioro cognitivo, incontinencia urinaria, y la resonancia es de utilidad para mostrar la ventrículomegalia es proporcionada por el grado de atrofia y que además se evidencia que no hay patología vascular asociada. No puede ser una enfermedad de Parkinson, ya que en el Parkinson hay asimetría de los síntomas, la marcha es a pasos cortos, no tiene base de sustentación amplia, y tampoco tiene las manifestaciones de bradicinesi. El parkinsonismo vascular, aquí los síntomas predominan en la mitad inferior y en el estudio de la mitad inferior del cuerpo y en el estudio de resonancia se encuentran lesiones de tipo vascular, cosa que en este paciente no se observa y no se reporta en el estudio de imagen. Y el parkinsonismo por manganeso es una condición rara que genera cambios conductuales, distonías, temblor, retropulsión con caídas y una marcha característica del gallo. Y en la resonancia se observan depósitos de manganeso en los globos pálidos que tampoco se observaron en esta imagen. Entonces la triada característica de la hidrocefalia normotensa es demencia, ataxia e incontinencia urinaria. En el estudio de imagen vamos a ver la ventrículumuralia. ¿Cuál sería el diagnóstico diferencial importante que se debe considerar en estos pacientes? A, ataxia espinocerebelosa, deficiencia de la vitamina B12, estenosis cervical con mielopatía o parálisis supranuclear progresiva. Respuesta correcta, parálisis supranuclear progresiva. En la parálisis supranuclear, además de alteración oculomotora, también pueden existir esas tres manifestaciones de la triada de hidrocefalia. En este caso, el paciente no tenía las alteraciones oculomotoras, solamente la triada característica. Las deficiencias de la vitamina B12 pueden condicionar alteraciones en la marcha con base amplia en la sustentación debido a una ataxia sensitiva y un cuadro demencial, sin embargo, no es característica la incontinencia urinaria. En las ataxias espinocerebelosas no existen las alteraciones que se observan en el paciente y tampoco tienen manifestaciones cognitivas o incontinencia urinaria. Y en los casos de estenosis cervical con milopatía pueden ocurrir alteraciones en la marcha e incontinencia, pero no cursan con un cuadro demencial. La parálisis supranuclear progresiva, también se le llama síndrome rígido asinético, se presenta de forma simétrica, tiene una gran inestabilidad postural, caídas de forma temprana y tiene una parálisis supranuclear de la mirada que es el signo más específico que puede ser de forma tardía, tiene una progresión agresiva, es muerte prematura y solo uno de cada tres pacientes responde parcialmente a la terapia dopaminergica. Pregunta número tres, en el presente caso, ¿qué hallazgo de la resonancia apoyaría el diagnóstico de hidrocefalia normotensa? Ya tenemos los tres datos clínicos que es la teada y el estudio de imagen que vamos a buscar para apoyarlo a hiperintensidades de sustancia blanca, b edema transependimario, c ventrículo megalia con poca o nula atrofia cortical o d adelgazamiento del cuerpo calloso. Respuesta correcta, ventrículo megalia con poca o nula atrofia cortical. Esta es la característica principal que vamos a buscar en la imagen. Hay la ventrículo megalia mínima o nula atrofia cortical. Lo que lo va a hacer, nos va a dar esa diferencia con las demencias degenerativas, ya que se genera un adelgazamiento como en el caso del Alzheimer que sería a nivel de los óvulos temporales y es un afronto temporal en los lóbulos frontales. La presencia de hematracipendimario suele estar asociada con una hidrocefalia hipertensiva, la cual también se observaría en el espacio de la imagen y no correspondería por lo tanto a una hidrocefalia normotensa. Las alteraciones o hiperintensidades en sustancia blanca sí pueden estar presentes en la hidrocefalia normotensa, pero en el caso de esta paciente pues no los tenía. Adelgazamiento del cuerpo calloso hay muchas enfermedades que cursan con ventrículo megalia y adelgazamiento del cuerpo calloso, sin embargo este adelgazamiento no es específico para hidrocefalia normotensa. Nuevamente imágenes para que recordemos cómo se ve la ventrículo megalia por una hidrocefalia en la que vemos la dilatación del sistema ventricular la forma redondeada de las astas tanto frontales como las temporales de los ventrículos laterales y el abombamiento del tercer ventrículo. Existe un índice que se llama índice de Evans en el que hacemos unas mediciones y si es mayor lo normal es que sea menor de 3 de 0.3 es mayor de 0.3 este índice nos está hablando de presencia de hidrocefalia. Pregunta 4 ¿Cuál es el orden de aparición de la cría clásica en esta condición de hidrocefalia normotensa? Incontinencia urinaria marcha magnética y deterioro cognitivo B apraxia frontal de la marcha incontinencia y deterioro cognitivo C ataxia de la marcha incontinencia urinaria y deterioro cognitivo D marcha magnética Parkinsonismo y síndrome piramidal Respuesta correcta apraxia frontal de la marcha incontinencia urinaria y deterioro cognitivo en el 80% de los casos el síndrome inicial de la hidrocefalia es la apraxia frontal de la marcha o marcha magnética segundo aparece la incontinencia y finalmente ocurren las alteraciones cognitivas siguiente caso clínico mujer de 68 años que refiere desde hace 11 meses percibir una inestabilidad exclusivamente en la bipedestación solo cuando está parada si tiene esta inestabilidad le mejora cuando se sienta o cuando camina pero se detiene y nuevamente ocurre la inestabilidad por tal prefiere estar sentada o caminando que evita situaciones en las que tenga que permanecer de pie que ha sido valorada por múltiples especialistas le han dado tratamiento para vértigo pero no ha visto ningún beneficio la exploración física presenta un leve temblor de alta frecuencia en extremidades inferiores que se corrobora al palpar los gastronomios no se modifica con la distracción este temblor la marcha el balance el pulpez y el resto de la exploración son completamente normales se le realizan estudios de conducción nerviosa de las cuatro extremidades las cuales se reportan normales es decir buscando neuropatías ¿cuál es la sospecha diagnóstica en este paciente? A un temblor funcional B un temblor neuropático C un síndrome de temblor ataxia asociado a X frágil o D un temblor ortostático respuesta correcta el temblor ortostático esta es una condición rara que se caracteriza por un temblor de alta frecuencia en las piernas el tronco y a veces los brazos y la mayoría lo definen como inestabilidad al estar de pie y la cual cede al caminar o al sentarse el temblor funcional que es un temblor antes se le llamaba psicógeno aparentemente es irregular con una frecuencia y amplitud variable y la característica clave es la disminución de la amplitud o la frecuencia del temblor durante la distracción en este caso se le distraía a la paciente y no modificaba la frecuencia o amplitud del temblor el temblor neuropático consiste en un temblor postural y cinético que afecta las extremidades y pues debe primero tener el diagnóstico confirmado de una neuropatía para poder considerar un temblor neuropático en esta paciente se le hizo estudios de conducción nerviosa los cuales estaban normales por lo tanto no tiene un diagnóstico confirmado de neuropatía el síndrome de temblor ataxia asociado al X frágil tiene dos características principales uno la ataxia cerebelosa el temblor o ambos y el temblor se ha identificado tres subtipos el de intención cerebeloso el uno similar al esencial y el temblor parkinsoniano en este caso la paciente no tenía datos cerebelosos ni el tipo de temblor referido nuevamente tenemos todos los tipos de temblores que se pudieran encontrar y la región que involucra que prueba o maniobra clínica es útil y ayuda el diagnóstico en esta paciente a el pultez b poner un estetoscopio en los gastronemios c prueba de tandem o de maniobra o de maniobra de frome respuesta correcta poner un estetoscopio en los gastronemios en el caso del temblor ortostático puede ser de utilidad poner un estetoscopio en los gastronemios pues se va a escuchar un sonido similar a las helices del helicóptero y así se le llama signo del helicóptero las pruebas de tandem evalúan el balanceo de los pacientes con ataxia por lo tanto pues en esta paciente se hizo esa prueba y estaba normal la maniobra de frome se utiliza en pacientes con enfermedad de parkinson al abrir y cerrar rápidamente de manera repetida una mano se hace muy evidente la rigidez de los miembros del miembro contralateral y pues tampoco es funcional o útil en nuestra paciente y el pultez que también se llama test de retropulsión explora la estabilidad postural en pacientes con parkinson y evalúa la capacidad para recuperarse de un jalón de los hombros hacia atrás y en el caso a esta paciente se le realizó y fue negativo tres ¿qué prueba ayudaría a confirmar el diagnóstico de esta paciente? ¿una resonancia? ¿una electromiografía? ¿una polisomnografía? ¿o repetir las velocidades de conducción nerviosa? respuesta correcta la electromiografía la electromiografía de extremidades inferiores confirma la presencia de un temblor ortostático y revela la actividad rítmica de los músculos de la extremidad inferior al estar de pie a frecuencias tan rápidas entre 13 a 18 hertz la polisomnografía no se aplica en estos casos ya que se presenta solo al ponerse de pie no en el sueño no sirve en el paciente con síndrome de piernas inquietas repetir las velocidades de conducción las velocidades son de utilidad solo en el caso que estemos hablando de un temblor neuropático y la resonancia puede ayudar a descartar otras causas de temblor pero no correbora el diagnóstico de este padecimiento cuatro ¿qué tratamiento recomendarían a este paciente? propanolol clonazepam toxina botulínica o leve tiracetam respuesta correcta el clonazepam el clonazepam es el tratamiento de primera lesión en el temblor ortostático la toxina botulínica que hay muy poca información para estos pacientes el leve tiracetam se ha aprobado pero no ha mostrado efectividad el propanolol se ha considerado pero tampoco tiene efectividad no sirve mayormente en el temblor esencial y más en el temblor nos va a contribuir a continuación y también vamos a ver algunos otros casos clínicos, pero con video del movimiento. Este es un temblor en reposo, un temblor en reposo. Este es un temblor en reposo. Y cuando se le pide hacer un movimiento voluntario desaparece, vuelve a dejarlo en reposo y nuevamente se observa el temblor. También se le llama cuentamonedas y es característico del síndrome parkinsoniano. Y vamos a ver la explicación de la marcha. Hay que ver cómo son los pasos cortitos, la postura que se tiene, va a haber cierta simetría en los hombros y la dificultad en el inicio del movimiento, la bradicinencia. Y un poco bracer. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo me? ¿Cómo me? Vamos a verla nuevamente. ¿Cómo me? ¿Cómo me? Muy bien, a continuación vamos a ver un movimiento de un hemivaliz. Gracias. 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 Muy bien. En esta paciente al tener estos movimientos anormales se le realiza el estudio de imagen en la cual tenemos una resonancia en fase de FLIR la cual se reporta normal no se ve ninguna alteración y se realiza un estudio de tomografía por emisión de positrones en el cual se evidencia un aumento del metabolismo a nivel de la estria. Se le solicitan anti estreptolicina, las cuales se encuentran elevadas y se diagnostica y se diagnostica con claritromicina por los de metilpernesolona e inmunoglobulina intravenosa y el diagnóstico se pudo lograr por el estudio de imagen. La correa de Sindenham es una enfermedad que predomina en niños entre los 5 a 15 años y mayormente afecta a mujeres. Puede presentarse de forma aislada o puede formar parte de los criterios de la fiebre reumática. En el 30% se presenta como hemicoreas pero puede ser de forma bilateral. Y está además asociado del movimiento disatria, la incoordinación motora, la habilidad afectiva, trastorno de conducta e hipotonia. La fisiopatología de la correa de Sindenham es por la producción de anticuerpos contra los núcleos de la base del caudado y del núcleo subalámico que alteran actividad presináptica dopaminérgica. Esto ocurre después de una infección estreptocósica. Por eso puede estar asociada con dentro de los criterios para fiebre reumática. Puede existir un intervalo entre el proceso infeccioso y los síntomas entre 2 a 4 meses. Y generalmente se autolímica, aunque algunos pueden presentar esta correa después de un proceso infeccioso hasta 2 años. Existen otras causas de la correa, como pueden ser en el caso de pacientes con enfermedades autoinmunes, como en el lupus eritematoso. También pueden tener alguna manifestación de correa de Sindenham. Vamos a ver otro caso clínico, también con hemicorea y hemibalismo. Generalmente pueden estar varios de los movimientos anormales presentes y no solamente uno. Este se debió a un paciente con hiperglucemia. Es un hombre de 67 años, otra vez de evolución. Inició de forma aguda por la presencia de movimientos involuntarios del lado izquierdo. Tenía 5 días que se le había diagnosticado diabetes tipo 2 con una hemoglobina glucosilada de más de 16.5. Presentaba movimientos anormales no rítmicos en su brazo y en pierna izquierda. Su glucemia era de 362 miligramos por decilitro y la resonancia que se realizó por la presencia de estos movimientos anormales. Se observa una hiperintensidad en los ganglios basales del lado derecho. Vamos a ver su video. Gracias. 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 Pongo nuevamente el video para que puedan visualizarlos. Gracias. Muy bien. Este tipo de movimientos coreiformes y balísticos, la resonancia magnética que mostró la hiperintensidad de glándulos basales, especialmente del putamen derecho, se diagnosticó en mi corea mi balismo debido a la hiperglucemia, se trató con insulina y con aripiplasor. Este tipo de movimientos en mi corea son una complicación poco común, pero puede presentarse pacientes con hiperglucemia y se hace el diagnóstico también con la estudio de imágenes donde se observa la hiperintensidad en glándulos basales. Último caso clínico para ver video con movimiento normal. Es un masculino de 60 años de origen japonés, tiene antecedente de diabetes. A los 44 años inicia con alteraciones en la marcha de forma gradual y progresiva, desequilibrio al caminar. A los 45 años empieza a presentar olvidos de forma progresiva. No bebe alcohol en exceso, no hay antecedentes familiares de enfermedades o patologías similares, no existe consanguinidad de sus padres y no hay alteraciones oculares auditivas. Entonces vemos que tiene diabetes y tiene un emparecimiento crónico progresivo, alteraciones en la marcha, entonces síntomas motores y los olvidos que pudiera ser orientarnos a un deterioro cognitivo. Este es un video. Gracias. 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 que se consigue con presencia de pecas en regiones de composición solar. Normocéfalo, en el منimental se obtiene una puntuación 28 de 30, la cual es normal, no se habla de deterioro cognitivo mayor. Recuerden que son screening para deterioro cognitivo. Este es un screening. También se le aplica, aunque siendo esta normal, un puntaje dentro de rangos normales. Se le aplica un examen cognitivo en japonés, con un puntaje de más de 88, considerándolo como un deterioro cognitivo leve. Son imágenes donde vemos las zonas expuestas al sol, donde se observan estas pecas, y la demarcación de la piel clara, la que está cubierta con la ropa, comparada con la que está expuesta al sol. A la exploración física, tenemos pares craneales, existe disartria, tiene los movimientos de tipo coreiformes en extremidades superiores y en la lengua, la fuerza es en las cuatro extremidades normal, 5 de 5, los reflejos osteotelinosos están ausentes en extremidades inferiores, se observa dismetría, disdiado-consiglesia, que es una marcha normal, pero la marcha en tándem está con alteración, tiene sensibilidad sin alteraciones y el rompec negativo. Los síntomas que tenemos entonces, movimientos anormales, los coreiformes, la ausencia de reflejos en extremidades inferiores, que serían de una neurona motor inferior, dismetrías, disdiado-consiglesia, sin la marcha en tándem de un síndrome cerebeloso. Como antecedentes importantes, la diabetes, la piel fotosensible, que tiene alteraciones cognitivas, disartria, fuerza global, la reflexia de las extremidades inferiores, los movimientos anormales de tipo coreiformes, la marcha en tándem, dismetría y disdiado-consiglesia. Con eso formamos síndromes, como el síndrome de deterioro cognitivo, por los olvidos y las pruebas. Recordemos que dentro de los síndromes demenciales, hay que hacer diferencia entre el deterioro cognitivo leve y el deterioro cognitivo mayor. El deterioro cognitivo leve, pues en este caso, solamente son olvidos, pero que no impiden hacer sus actividades diarias. Y cuando hablamos de un síndrome de deterioro cognitivo mayor, un síndrome demencial, está el deterioro en la memoria, en otras áreas cognitivas, pero ya están afectando sus funciones de día a día. En este caso sería un cognitivo leve. El síndrome de neurona motor inferior, recordemos que tiene debilidad y tiene a reflex en extremidades inferiores. Esta pudiera deberse a un síndrome neuropático, probablemente por la diabetes, tenemos un síndrome extrapiramidal por la presencia de los movimientos coreiformes, estos movimientos son hipersinéticos, y tenemos un síndrome cerebeloso por la presencia de disapria, la ataxia, la disdiado-cocinesia y la marcha entanca. Se le hace un estudio de imagen, esta es una resonancia en la cual se observa en la imagen, en la A esta, que es la A y la C, en T2, son cortes axiales, esta es un cortesagital, en la que se evidencia una atrofia cerebelosa, muy evidente. También hay una atrofia de tallo y una atrofia cortical. Vemos aquí también dilatación, una ventrícula omegalea, estamos viendo aquí cómo se observa el tercer ventrículo, cómo están nuestros ventrículos redonditos, grandes, y aquí se observa que no está desproporcionada esa ventrícula omegalea con la atrofia. Es decir, esta ventrícula omegalea la observamos por la compensación que se hace debida a la atrofia generalizada, tanto de cerebelo, de tallo, como de corteza en general. Resumen el paciente entonces de 60 años, con una alteración crónica en la marcha, en la memoria, inicio lento, insidioso, es sintomatología progresiva, por lo tanto se sospecha de enfermedades degenerativas. Tenemos la atrofia, la piel fotosensible, y entonces todas las posibilidades de enfermedades que nos pueden dar ataxias y deterioros cognitivos, pues son varios. Entre ellos podemos encontrar o hacer diagnóstico diferencial con la enfermedad de Huntington, que es común la presencia de la Corea y también de deterioro cognitivo, las ataxias cerebelosas, aunque es una causa rara de inicio en los adultos, las ataxias espinocerebelosas, las cuales tenemos múltiples ataxias espinocerebelosas, las atrofias dentro rurales, la ataxia de Frederick, la enfermedad de Wilson, pueden ser enfermedades mitocondriales, por deficiencias nutricionales o por infecciones. En este caso el paciente, un punto importante eran las lesiones en piel y el diagnóstico es por el geroderma pigmentoso, que es una enfermedad acusómica recesiva, que es un déficit en la reparación del ADN, tiene la fotosensibilidad, tiene cambios en los pigmentos de pigmentación cutánea, puede tener neoplasias en esas áreas expuestas al sol y además tiene alteraciones del sistema nervioso. En el 20% de los casos con trastornos neurodegenerativos, como ocurrió en este paciente. Y con esto, pues hemos terminado este bloque de movimientos anormales. Seguiremos con más temas. Gracias. 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 Gracias.